Música Bueno Benito, después de la línea Competit nos vamos a algo novedoso y algo revolucionario como puede ser la línea CODE Sí, es revolucionario porque son esquís fabricados igual que los esquís que os he enseñado antes de slalom especial y de slalom gigante con el mismo núcleo de madera, mismo lateral vertical mismo sistema de absorción de golpes, impactos, las mismas fijaciones pero son los esquís que podemos decir que son los polivalentes son esquís con patines entre 4 y 6 milímetros más anchos que los esquís de slalom o de gigante por eso son esquís que los podemos usar para hacer todo tipo de virajes, de nieves, de pistas, de bajadas O sea que básicamente digamos que es un esquí muy comercial para un nivel alto de esquiador Para el mejor esquiador Y que le exige, le va a exigir esquiar fuera pista y en pista Sí, podríamos, diríamos que es más esquí de pista Un patín de 74, 76, consideramos patines de pista ¿Y la fijación, alguna característica? No, la misma fijación, yo os comento que es el mismo esquí, que es slalom o gigante pero más ancho, más polivalente, más un poco todoterreno, más viraje amplio, viraje corto Y más divertido, igual no tan exigente Sí, sobre todo no tan exigente en lo que es el cambio de cantos de un viraje a otro En la línea con los esquís CODE tendríamos las Scorpion no tan preparadas para ser personalizadas sin ser normativa FIS como os he enseñado y con una horma de 98, así como aquí tenemos hormas de 95 milímetros También con la línea CODE iría la familia Avanti La familia Avanti, la principal diferencia es que en vez de ser horma de 98 en esta parte, es horma de 100 Y tenemos desde 110, 120, 130 incluidas las Avanti Woman Desde 96, 85 y 75 No, 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 no Gracias por ver el video.